Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, yo sé que tengo muchos sin subir videos al canal, pero pues... Pues es por cosas personales, no quiero aburrirlos, así que... Simplemente quiero que miren donde nos encontramos... Un lugar abandonado. Este es el lugar donde yo trabajo, pero donde yo trabajo solo estamos usando una pequeña parte. Pero me acaban de contar que aquí donde yo trabajo antes era un hospital. Y que lo abandonaron como por exactamente no sé cuántos años, pero sí lleva muchísimo tiempo abandonado. Así que el día de hoy lo vamos a explorar. La parte que no hemos visto, nos dieron permiso de entrar, así que... Vamos allá. Ok, una disculpa si no miran nada. Por eso traigo la linterna. Así que todo va a estar un poco más tenebroso. Vamos a abrir esta puerta. Miren, aquí dice... Urgencias. Así que estamos entrando al cuarto de urgencias. Vamos a dejar esta puerta abierta. Vamos a ver por aquí. ¿Qué clase de cosas son estas? Una especie de lámparas. Hay una cruz. Sigamos. Dios. Mío. Abrimos otra puerta. Aquí es donde están todas las cosas gordas. Mural. 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 Aquí hay muchas cosas de basura o cosas por el estilo. No sé si me escuchan muy bien, pero... Ok, ya me está dando cosa. Explorar este lugar. Pero... Escucharme eso. Vamos hacia arriba. No exploremos arriba. Ya que esta parte de aquí no se puede pasar, ya que está eso tirado. Vamos hacia arriba. A ver qué encontramos acá. Pueden ver que aquí arriba... Todavía hay un poco de luz. ¿Y si ya se ruedas ahí? No sé, tengo curiosidad de entrar. Quiero ver qué hay allá adentro. Así que por el momento vamos a seguir acá arriba. Vamos. Empezó a hacer aire. Empezó a hacer aire. Dios mío. No. De todos los lugares que hay aquí. A ese de ahí. Es al que menos me apetece ir. Pediatría. Para el que no sepa es donde hay bebés y cosas por el estilo. Ahí en pediatría es donde están todo lo de los bebés y todo eso. Empezamos a explorar desde arriba del edificio. Para que esto cada vez se ponga más terrorífico. No sé si la cámara lo capta. Pero que hay muchos sonidos de chirridos. No sé si la cámara lo capta. No se'S tirando aquí. Nos es tirados aquí. Ok. Empezamos a notar cosas oscuras y abandonadas. Imagínate una caída desde aquí. si quedas hechos popis hechos papilla vale aclarar que no sé no sé por qué este lugar está abandonado pero me dijeron que lleva un rato así como pueden ver aún es de día pero como que se está poniendo un poco lluviosa la situación entramos a un cuarto ese es el baño que está ahí seguimos explorando este es otro cuarto igual que este no lo voy a explorar quiero ver este lugar de aquí vamos a entrar podemos ver simple vista aquí están todos los muebles que nos sirven o que están esta es una especie de bodega está lloviendo justo esta es la cocina del lugar aclarando no sé si en este lugar aparezcan cosas o no solo sé que aún de día esto se mira aterrador y esta es otra habitación no sé si me escuchan bien o no ahorita ya paró de hacer aire esa es la dirección esa es la dirección ese lugar pues no nos interesa porque pues que puede haber en la dirección justamente empezó a llover escuchen así que vamos así que vamos el tercer piso el tercer piso pues es el que está medio arriba y solamente pues ahí todavía se puede ver con la luz pero ya lo siguiente ya no vamos a entrar aquí vamos a ver que hay cajas cajas y cosas como pequeñas camitas y aquí hay otra la cama y esto es un puerto pero está bloqueado por la cama vamos a ver que ahí hay candados y llaves por alguna extraña razón no me no me siento cómodo estando aquí arriba en este piso en este cuarto así que saldremos vale aclarar que no estoy fingiendo pero vale aclarar que me empezó a dar un dolor un dolor en el estómago este solamente es un consultorio cuneros genial por si todavía no están entendiendo este lugar era un hospital materno aquí donde tenían a los bebés las mamás quirófano como la canción de de panda vamos a entrar ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué mierda fue eso? aquí son los cuartos no me apetece se escuchan como pasos ahí arriba no me apetece no me hp no me apetece no me apetece no me apetece Aquí es donde tienen a los bebés, pueden ver, ahí está la camilla y todos los instrumentos. Bueno, vamos para afuera. No me siento cómodo aquí. Vale aclarar que no fue la mejor opción el entrar solo. Y sobre todo, venir pues a un hospital donde hacen los bebés, siendo que en las películas de terror los bebés son los que dan más miedo. Para ya no creo poder pasar esta cosa. Vamos para afuera. Eso no es divertido amigos, no lo intenten. Bueno, yo lo hice solo porque me dio curiosidad ver qué había ahí adentro. Porque miren, desde aquí se mira súper terrorífico. Pero bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Les haya sacado un pequeño susto. Un ruido que hayan escuchado y que hayan dicho, ¿qué es eso? Si quieren hacerlo, háganlo, pero con alguien más. No vengan solos. No vengan solos. No vengan solos. Porque bueno. No vengan solos. 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 Gracias.